Quiero presentarles ahora la siguiente nota que llega gracias a Castelino Pasión por lo que hacemos porque no saben lo que ha sucedido en este gran festival de tortas la gente realmente se ha ido pero así satisfecha porque ha podido degustar de las más de 30 variedades de tortas que ofrece Castelino, adelante con la nota Bien, comenzó el festival de tortas gracias a Castelino Pasión por lo que hacemos son las 4 y 30 en punto, recién han abierto las puertas y la gente ha venido pero así muy contenta poder ser parte de este gran festival tenemos más de 30 variedades, a 5 soles la porción así que la gente va a compartir de un lindo día totalmente dulce gracias a Castelino Pasión por lo que hacemos Otra vez causando furor con las tortas, el festival ha sido bastante esperado bueno, vamos a tener que hacer magia para atender tanta gente a la vez ojalá que, pero están relajados, al menos están relajados Están felices, vamos a compartir una tarde súper dulce, tenemos más de 30 variedades, ¿no? 54 ¡Ah! Aumentaron a 54 y yo me quedé en 30 Habían 54 hoy día y creo que en eso sí, no es por nada, pero nadie nos iguala, ¿no? Nadie nos iguala, claro que sí Bien, voy a conversar con la gente a ver qué opinan, qué dicen de estas más de 50 variedades de tortas ¿Listo, señor Malín? Un besito, ya nos vemos en el próximo festival ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, señorita ¿Qué tal? ¿Cuántas porciones de tortas se va a llevar? Seis, voy a llevar Seis, qué rico para compartir con la familia Con la familia, señorita Yo he pedido seis Ya, sí Así que no sé qué sabor, todavía no sé, tengo que ver Leches de mango Ajá Muy buena y también las tortas heladas, también es muy rica El vino de torta que se llama Candy, que tiene así gomitas, tiene lentejitas, galletas óleo, también puede ser muy rica, ¿no? Oh, sí, sí, de hecho Puede llevarle de repente una porción a la mamá, a la amiga, a la enamorada Claro, para todos, para todos, esos son seis Y hoy es su cumpleaños Hoy es su cumpleaños, ¿en serio? ¿Cuál es su nombre? Alex Alex, un poquito más para que te pueda captar la cámara ¿Cuántos años cumple? Cumple 22 Ya has venido para pasar una tarde dulce, ¿cierto? Para que come lo que quieras ¿Y en cuántas tortas, con cuántas porciones vas a cantar el cumpleaños? Cuatro Cuatro, por lo menos, ¿no? ¿A ti cuál torta te gusta más? La cela negra, que es mi ocasión en mi... Chocolate, tres leches, la torta helada Qué rico ¿Sí vienen? Sí, de vez en cuando, siempre, para darse un gusto Y a ver, un saludo de cumpleaños Ah, ya, bueno, en este día tan especial Desearle un feliz cumpleaños a mi amorcito Que lo quiero mucho Y que... Y que nada, que sean muchos años más Un beso de chocolate Un beso de chocolate Muy rico todo ¿Ya cuántas porciones te vas a llevar? Un menú, cinco para la familia Cinco para la familia, bien Gracias, ahí la señora sale con las porciones ¡Hala, ¿cómo estás? ¿Ha venido con los hijos? Sí, sí ¿Cuántas porciones se está llevando? Tres, tres ¿Qué tipo de tortas? De choc... Bombón Delicia de chocolate Dulce Dulce Dulce, sí Eso es una locura Es temporada de helados Pero torta a toda la gente ¿Quién vas a llevar la torta? ¿La familia? La familia ¿Qué tipo de torta te gusta? De chocolate Hay diferentes para probar De maracuyá también he visto que están buenas Así que para probar ¿Pruedas siempre las consumes? Sí, la que más encantina en la casa con la torta es mi hija ¿Cuántas se llevan? ¿Unas tres, cuatro? No, estamos llevando a cuatro porciones por lo menos ¿Cuántas porciones se llevan? Hemos comprado unas seis Y estamos esperando a una amiga más todavía ¿Qué torta te gusta más? La de chocolate La de tres leches La hindú Y bueno, vamos a ver qué otros sabores hay ¿Así cuántas porciones de torta? Seis, seis ¿A ver, de qué variedades? De tres leches de vainilla De saoco De muy de maracuyá De chocolate Y de fresa Bonita oportunidad de este festival Que nos da la oportunidad también de consumir De probar todas las variedades que tiene Castellino Sí, está bien bonito Vamos a probar de todos los sabores Bien de la gente que venga a consumir su tortita Sí, que vengan todos a comer las ricas tortas de Castellino Oh, we go fast with the game we play ¡Suscríbete al canal!